Yo soy tranquilo y mi corazón es puro Mi corazón tiene pura maldad Lo siento si me ves una cara empanada Pero bueno, la segunda pregunta queremos saber ¿Quién es? ¿Quién redujo la música? Es lo más sencillo y probático Voy a enseñaros una canción suya para que veáis Bueno, entonces te dejo por aquí los vídeos Uno, ¿qué fue lo que te introdujo en la música? Una buena pregunta Lo primero que me introdujo en la música sin duda no fue algo clave sino que a lo largo de toda mi vida Los estímulos que he tenido han sido musicales en mi familia Así que ha hecho que siempre sea un mismo camino Realmente si tenemos que poner un momento Con 11 años empecé a tocar la guitarra y supongo que eso dio pie a que floreciese todo lo que tenía adentro No sé, por así decirlo La segunda pregunta, ¿quién eres y dónde vienes? Esa es una pregunta La señora Rosana La señora Rosana es muy contenta Luego, ¿de dónde soy? ¿Quién soy? Pues es una buena pregunta para empezar Soy Rosana Martín Soy cantante, compositora de mis canciones Incluso de otras versiones Y nada, soy una chica muy sencilla Intento hacer que la gente sienta Se los devuelva la tripa cuando canto Intentar un poquito limpiar el alma Mi estilo de... ¿Qué es te da música? ¿Cómo te definiste? ¿No tienes un estilo como rollo... Bordó Mi estilo de música, ¿vale? Si habría que definirlo de algún modo, no sabría decirlo. Mi estilo de música no es ningún. Supongo que más rollo cantautor o pop, rock en alguna ocasión, pero nunca se sabe muy bien qué es cada uno. Intenta no ponerlo. La cuarta pregunta sería, ¿qué tipo de problemas has tenido con alguien en YouTube o en algunas redes? Y vamos a ver esa respuesta tuya. Eso. No, no que yo sepa. Nunca he tenido problemas con nadie, o si los he tenido, los he resuelto, porque no me gusta dejar las cosas medias, ni los rencores, ni esas cosas raras. Si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante. Porque todos luchan por algo. Y si he tenido algún problema en YouTube, no me acuerdo. Y aquí la pregunta, ¿qué le decías a esas personas que están empezando en la música? ¿Qué tipo de ánimos les vas a hacer en el diario? Porque si les gusta hacer todo este tipo de videos, ten mucha paciencia porque esto no se hace mucha pausa. Hay que tener... Mucha paciencia porque el tiempo pone cada uno. Así que vamos a ver la respuesta de Rosana. Empieza en la música. El que quiere empezar en la música es... Que siempre tenga en cuenta a la gente. Que lo que haga, lo haga con ganas, lo haga con sentimiento, lo haga de verdad. Aportando siempre algo bonito a la cultura de este mundo. Que es lo importante. Y que no se desesperen. Que hay mucha gente, pero si eres bueno, saldrá en algún momento de ese agujero del desconocimiento. Y nada, esto es todo, ¿vale? Espero que... Que os haya gustado y nada, seguidme por ahí en las redes sociales. Aunque ya lo dirá Antonio. Nada, le antego un besito al canal. Chao. Bueno, Rosana, quería decirte que muchas gracias por el apoyo y por la confianza. Y nada, y un besito para ti también. Y nada, que a tu gente le guste y que a la mía, seguid de sí o sí, por favor. Que se me olvide decirlo. Seguid sus redes sociales. Y a muerte, por favor. No me dejéis mal. Y que nada, que la siguiente semana me voy a beber calvo. Sí o sí, señores. Así que nada, chicos, pues todo bien y buen fin de... Y no os la ligueis, ¿vale? Que bastante mal ya van las cosas, ¿no?